Dígame usted, hola, hola, saludos a todos, bienvenidos a una nueva emisión en la cual ustedes pueden participar desde este instante, esto es Dígame usted desde el canal de los campeones Luna TV canal cincuenta y tres, ¿Cuántas cosas han estado aconteciendo en República Dominicana tal y como había sido predicho y previsto? Ayer día de la independencia nacional, veintisiete de febrero, se conmemoró el ciento setenta y seis aniversario de aquella gesta histórica en que nada menos que uno de los tres padres de la patria, como lo fue el general, él cuando eso era coronel, pero fue hecho póstumo general, Matías, Matías Ramón Mella, no, Ramón Matías Mella, que así fue como se llamó, dio, lanzó cerca de la noche, cerca ya de la media noche del veintisiete de febrero de mil ochocientos cuarenta y cuatro, el famoso trabucazo en la puerta de la misericordia, bajo el grito que viva a la República Dominicana estableciendo como fundación del país de nuestra República a partir de ese instante. Como ustedes saben, al presidente de la República le toca cada año, cada año le toca al presidente rendir cuentas ante la Asamblea Nacional, que es la constitución de ambas cámaras a la vez, hablamos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República en Asamblea para escuchar la rendición de cuentas obligatoria por constitución que tiene que ofrecer el presidente de la República, en este caso, el licenciado Danilo Medina Sánchez, nuestro señor presidente, que debe entonces manifestar, dar cuentas de lo que fue el ejercicio de la administración pública durante el año anterior de las finanzas del pueblo, estamos hablando del presupuesto nacional. Pero sobre esto vamos a estar nosotros, bueno, pues ampliando un poquito más adelante con datos específicos para que ustedes comprendan lo que nosotros consideramos como grave y aquí estamos tan acostumbrados en nuestro país a que se viole constantemente la constitución, a que se violen distintas leyes, que cuando alguien viola la constitución siendo el presidente, siendo diputados, en este caso un grupo muy nutrido de diputados de la oposición, fuerza del pueblo y del partido revolucionario moderno, violaron la constitución ayer y les voy a explicar por qué. Pero estamos tan acostumbrados a esto que no nos damos ni cuenta y creemos que está bien y no señor, si yo he de seguir siendo coherente en nuestro programa y en mi vida como comunicador, como periodista, como analista político en la televisión, tengo que decir las cosas como son, yo no tengo corruptos ni desvergonzados favoritos hasta ahora y ya voy por 54 años llegando a 40 en el ejercicio de esta profesión y no creo ni siquiera de lejos tener la intención de cambiar. Se sigue calentando, señoras y señores, el gobierno ya con rasgos absolutamente dictatoriales de Danilo Medina Sánchez. Nosotros no sabemos hasta cuándo va a seguir empeorando la situación de las violaciones a los derechos humanos en República Dominicana, a lo cual también estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta y seguimos nosotros preguntándonos cómo existe en este instante una misión bastante nutrida de la organización de estados americanos OEA, que tanto se queja, tanto se ha quejado en Venezuela, en Chile, Colombia, y aquí vamos peor y la OEA no dice nada, esto es absolutamente preocupante y sobre todo sospechoso. Dígame usted, está en el aire en Luna TV, ¿Quién y desde dónde? Por favor, hello. Usted está en el aire. Dímelo, hermano, bienvenido a nuestro programa, dígame usted. Muy buena, mire, don Carlos. A la orden, dígame. Te voy a decir yo algo, yo nunca, yo nunca en mi vida había visto personas tan tercas como un ranfista. ¿Por qué? Los ranfistas son tercos. Mira, el fanatismo, el fanatismo. Hubo un ranfista en los sentadores que acabó conmigo. A mí me han, oye, se iban a unir a Luis Abinader, por eso. Bueno, si Luis Abinader lo acepta, que se olvide de la presidencia. Pero lo que te iba a decir es lo siguiente, por el comentario que yo de forma tan objetiva y sobre todo responsable hice, me han amenazado hasta de muerte públicamente, pero que tú puedes esperar de una gente que siga a un trujillo, ese es el lenguaje de ellos, sanguinario, trujillista, amenazando de muerte, es el lenguaje que ellos han escuchado siempre y es el lenguaje que conocen. William, ¿qué va a ganar él llevando eso al Tribunal Superior Electoral? Se la van a rechazar como quiera, lo que está buscando una cuota. Mire, William, yo pongo mi cabeza, mi cabeza yo la pongo, la pongo una guillotina, y él se va a terminar y ando con Danilo Medina y el PLD. Ahí es que está el dinero. Porque él sabe. Ahí es que está el dinero. Él sabe que ese partido no está cada uno por ciento para afuera que van. Ahí es que está, pero óyeme, ahí es que está el dinero, es lógico que se espere. Mira lo que pienso, Wilmer. Bueno, hay algo específico, y que lo tomen como lo quieran tomar, aquellos que sigan a Luis Ramfis Domínguez. ¿Cuál es el organismo que nuestro estado establece cuando a alguien lo van a declarar o a sacar una cédula? ¿Cómo se llama? La Junta Central Electoral, ¿verdad? La Junta Central Electoral. Entonces, ¿quién es el único organismo en República Dominicana que tiene la capacidad para saber si a él lo declararon a tiempo, si tiene doble nacionalidad, si sacó su cédula a tiempo, y cuál es su residencia única y exclusivamente la Junta Central Electoral? Si ellos dijeron que no es porque no está en sus archivos. Oye, sin andar, no hay que salir a buscar vueltas ni complicaciones. El único organismo que puede decir si él cumple o no cumple porque en sus archivos es que debe estar, es la Junta Central Electoral, sin que tenga que ver con apasionamiento político ni con nada que sea adicional a esa opinión simple y sencillamente clara y específica. Bueno, pues gracias a ti por tu llamada, vamos a pasar a la línea telefónica directa, ocho cero nueve dos veintiséis, treinta y tres cincuenta y tres. Aquí, dígame usted, está en el aire en Luna TV, ¿quién y desde dónde? Dígame usted, ¿cómo está? Cuénteme. Eh, yo a mí eso desde la línea no, no me sorprende, que esa cantidad de mentiras, que todo está bien. Ah, ah. Eh, dos millones sacado de la pobreza, a él tiene razón, porque lo sacó de la pobreza y ahora son infelices. Oígase algo Arias, pero. Dígame, déjeme preguntarle lo siguiente. Dígame. Si se han sacado, según Danilo Medina Sánchez y sus secuaces, a tanta gente de la pobreza, ¿por qué intentaron comprar el voto por vía del plan social de la de la presidencia, eh, dando chilatas, y también, ¿por qué la tanta gente necesita la tarjeta de solidaridad? Pero no, no, déjame un segundo más. No, no, todo lo que usted quiera, esto es suyo. De Inepre, que para lo único que hace el bello, cinta, y lo único que hace el bello, que se cayeron cinco, se mataron cuatro. Están preparando funda. Para, porque la gente está pasando hambre. Porque estamos pasando hambre en República Dominicana. Entonces, ¿cuándo se va a terminar esta corrupción y esta humillación? Cuando salgamos de ellos y los sometan a la justicia y tengan que devolver dinero. Si no, no se va a acabar, así de sencillo. Ah, pero, 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 pero cuando venga una justicia que no sea tan corrupto como ellos. Bueno, pero tengo que responderle como dice la ley, a ver si alguien se inspira. Bueno, quiero a Dios que algún día lleguemos. Gracias a usted siempre. Bienvenidos todos. 829-226-3353 y nuestra línea con WhatsApp es el 829-631-8822. Hay también en pantalla. Está en el aire, muy buenas. Dígame usted, está en Luna TV. En el aire, dígame usted, con gusto lo escucho. ¿Quién y desde dónde? Hola. Está en el aire, dígame. Sí, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿quién me habla y desde dónde? Ya hablamos aquí en Villa González siempre bienvenido a nuestro programa, adelante. Pero es que estos peleleitas tienen. Ellos quieren seguir aburriendo al pueblo dominicano. Ah, claro que quieren. Claro que quieren y lo están logrando. Deja que el pueblo descanse. Es una. Ellos tienen el pueblo dominicano. Oígase, cuando la gente está como ellos están, con ese olor a cárcel, cualquiera se pone así como un gato boca arriba. No es que esté bien, pero de que se ponen, se ponen. Vamos a seguir adelante. Dígame usted, está en el aire aquí en Luna TV, canal cincuenta y tres. ¿Quién y desde dónde? Hola. Adelante, con gusto lo escuchamos. Hola, hola. ¿Quién y desde dónde? Dígame usted. Le habla Rolando Peña aquí desde el Bronx. Desde el Bronx, señor Peña. Qué gusto escucharle, con todo gusto. Adelante, dígame usted. ¿Cómo usted piensa en Santo Domingo? Si el hombre que puede sacar ese país a camino es Rami Trujillo y vea cómo que lo tratan allá. ¿Y usted? Sí. ¿Algún partido se sirve? ¿Quieren cambiar la cosa y no la quieren poner en orden? Bueno. Rami Trujillo, que ese es el hombre que va a sacar eso de esos pocos. El que apoya, el que no apoya a Rami Trujillo habla más de Rami Trujillo. Hello, lo escucho todavía, no le voy a cortar la llamada, como me dijeron los ranfistas. Bueno, terminó su llamada. Pero, ¿cómo puede defender un país, una persona que miente diciendo que reside en República Dominicana cuando muestra en su cuenta de internet, una de sus cuentas y dos más que he visto, que él reside en la Florida, una persona que no ha residido de acuerdo a la Junta Central Electoral, que precisamente es el organismo que establece donde reside una persona. Si esta persona miente y viola la ley, incluso tratando de engañar a los Estados Unidos, porque si ellos dicen, si él tiene residencia en los Estados Unidos, si es ciudadano residente en los Estados Unidos, y tiene una residencia en República Dominicana, estaría engañando algo que es un delito grave a las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Si es así, yo no he visto, pero lo lógico es porque en sus cuentas, si no las han borrado, que yo tengo todo grabado, porque sé en lo que estoy, simple y sencillamente él declaraba su residencia en el estado norteamericano de la Florida, y una persona no puede tener dos residencias, puede tener dos nacionalidades, pero no dos residencias, y con ello estaría entonces engañando a la República Dominicana, residiendo en Estados Unidos, y engañando a los Estados Unidos, residiendo supuestamente en República Dominicana. Eso es lo más objetivo que le puedo decir, si una persona da para mentir a ese nivel, imagínese usted, y sus seguidores se ponen, porque yo opino de una forma distinta, a amenazarme de muerte, imagínese usted que le espera a la República Dominicana con una persona cuyos hasta seguidores son tan sanguinarios que se atreven a amenazarme a mí de muerte, así que es lo más sincero que le puedo decir. Dígame usted, está en el aire, Luna TV, hello. Hola, hola. Hola, se le habla Francisco López de aquí de New Jersey. Desde New Jersey, con gusto lo escuchamos, dígame usted. Sí, mire, le estaba llamando porque yo veo su programa en vivo, alguna vez se lo veo diferido. Gracias, mis respetos. Siempre yo sintonizo, este, Luna TV. Mis respetos para usted. Una vez se puedo verlo, no, mi edad son 70 años, pero fíjese lo que le voy a decir. Hay que tener mucho cuidado porque el gobierno prepara muchas estrategias. Claro, claro. Para desviar, para marear, como dicen allá. Esto de Ramfi me huele a eso. Tiempo que se viene diciendo que el gobierno financia a Ramfi. Y esto que ha tomado la Junta, lo que se ha hecho con relación a todas las marchas y las protestas que se están haciendo a nivel mundial. Cierto, cierto. Donde hay un dominicano y allá sobre todo. Imagínese, las imágenes que yo recibo desde Europa, de Estados Unidos y todos lados. Sí, sí, lo estoy escuchando. Yo creo que ellos deben, el pueblo tiene que estar alerta y debiarse, todo el mundo sabe que Ramfi se apenas alcanza un 5 por ciento porque cualquier otra persona que no sea aparentemente que esté con el gobierno, afiliado al gobierno. Sí, sí, lo escucho. Va a parecer como que tiene un porcentaje. Bueno, pues gracias por su llamada. Escucho su comentario. Claro, claro. Manténgase siempre llamando que sus llamadas siempre son bienvenidas, al igual que todos. Ocho cero nueve dos veintiséis treinta y tres cincuenta y tres. En el aire, dígame usted, en Luna TV, ¿Quién y desde dónde? Hola. En el aire, hello. Hola, hola. Vamos, atención, Julio. Hay un video, señoras y señores, como si no fuese suficiente, el video de la señora y su hija que fueron agredidas por la guarda, la guardia presidencial de Danilo Medina Sánchez, esta misma semana, por pasar por el Sánchez Enriquillo, en la calle Enriquillo, en los casicascos, así es, porque iban cerca de la residencia del presidente, al otro día, acordonan el perímetro de la residencia, ahora a un ciclista, a unos ciclistas, porque iban con unas pancartas de una canción, también los detiene la guardia de Danilo Medina Sánchez. Entonces, ahora lo que me dicen que podría estar vinculado a Ramfis, al trujillismo, cada vez Danilo Medina Sánchez se parece más a Trujillo. Dígame usted, está en el aire, aquí Luna TV, ¿Con quién y desde dónde? Hola. Sí, buenas. Muy buenas, ¿Con quién y desde dónde? Con Fran, desde Ceiba Madera. Desde Ceiba Madera, señor Fran, dígame usted, con gusto lo escucho. Sí, la gente de la solidaridad. Ajá. Hace un par de años atrás le quitó, le tumbó la tarjeta a una señora viuda. ¿Qué cosa? Que vive sola. ¿Era de la oposición la doña? No sé, porque imagínese. Pero mire, aquí en Santiago, usted puede enviar a que baje a la gobernación, o mande a alguien, o lo que sea, porque a veces son errores, y alguien se atrase en algo, en un dato, lo que sea. Desconozco el caso, pero hay que hacer la dirigencia. Hay que hacer la dirigencia por vía de la gobernación. Aunque ellos tienen una oficina aquí en las carreras. Por dos o tres partes, yo fui dos o tres, dos o tres oficinas, a la gobernación de Mosca, a la de Santiago, una oficina que hay por donde está ese cine, de, ¿cómo le dicen eso? Nibaje. Ah, ok. Sí, sí, el Duarte, era el Duarte. Hace un par de años atrás. Sí, el cine Duarte de los Lamas. Bueno, pues, de todos modos, hay una oficina de la, se llama Progresando con Solidaridad. No estoy seguro, porque daba incluso aquí en la misma calle, dos o tres cuadras más arriba del canal. Trate de llamarme el lunes, que le voy a confirmar, y le voy a conseguir un número, porque eso parte el alma, que una pobre señora le quiten esa chilata. Es una chilata, pero si la necesita, la necesita. ¿Me escucha? El lunes le voy a tener datos y un teléfono para llamar, ¿de acuerdo? A su orden. Gracias, señor, por su opinión sobre nuestra humilde figura. Señores, en breve vamos a retornar. Julio, vamos con el video cero que dice de los ciclistas, y de ahí pasamos directamente a la pausa comercial, para que nos dé tiempo hoy de tratar de ofrecer las informaciones, pero ustedes, amables televidentes, absolutamente siempre, siempre tienen la preponderancia en nuestro programa, porque por eso se llama, digamos, usted, para que sean ustedes los dueños de nuestro programa. Dígame usted en Luna TV, Canal 53, retornando en breve, así que no se marchen, porque siempre hay más. Adelante con el... Por favor, vamos a cooperar. No puede pasar con palcarte, por favor, por allá. No hay pancarte ninguna. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Como si la fuera a ver la pancarta en su casa. Hay que ser estúpido. Le va a afectar esto. Le va a afectar esto. Por favor. Tú diré que le va a afectar esto. Le va a afectar esto en su casa. Gracias. Gracias. Tú diré que le va a afectar esta pancarta a él en su casa. Le va a afectar. Y hacer este show por esto. Por favor. Por favor. Es cruzado en bicicleta. No lo va a pasar por una calle. Pero es un poema lo que tiene ahí. Pero eso no pasa en todo. Eso es más ridículo todavía. Por un poema. Eso es más ridículo todavía. No puede pasar. No importa. No podemos pasar. Ahora yo puedo pasar. No es que estamos juntos. La calle es de todo. La calle es que tiene que ver esa cartera. Mire, amigo. La democracia es derecho a la expresión. Es derecho a la expresión. No podemos pasar. No podemos pasar. Pase. No le pasa. Para ir pasarlo. Pase. Pase. Pero pase. Es que vamos a hacer todos. Tenemos que pasar todos. Vamos. Gracias. Gracias, hombre. Gracias. ¿Por qué no? Porque tiene la pancarta. ¿Pero qué dice esta pancarta, muchachos? ¿Qué dice? ¿Contra quién va? ¿Qué dice la pancarta? ¿Qué dice? No está en su casa. No, pero esta no. Nuestros sueños no caben. Eso no tiene la pancarta. Es un poema. ¿Qué tiene la pancarta? Pase. Pero es... Es que vamos en grupo. Es que vamos en grupo. Es que vamos en grupo. Pase. Pero déjame decirle que si él no va. Pero si él no va, nosotros no podemos. ¿Por qué no puede pasar una pancarta? Por la pancarta. ¿Pero por si él no dice? ¿Dónde dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice que él no puede pasar una pancarta? ¿En dónde está la ventana? ¿En una pancarta, un papel, con un mensaje? ¿Qué pasa con él? Sí, ahí, ahí. Él no lo tiene que cañar. Dígame usted. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si pudimos hacer esto por su negocio, imagínate lo que podemos hacer por el tuyo. Da el siguiente paso para un negocio más eficiente, productivo y competitivo, con seguridad negocios, Claro Cloud. Desde 660 pesos mensuales. Distintas vías de solución siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banres Reservas. Tu banco fuera del banco. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Dígame, dígame, dígame usted. Estoy en línea contigo, opine, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. De nuevo juntos. Oye, pero esta corbata sí se ve como bonita en pantalla, ¿verdad? Señores, seguimos juntos. Vamos rápido con las imágenes. Atención, Julio. Imágenes del trabucazo. Y me dejas el micrófono abierto porque no tiene sonido. No tengo, señoras y señores, que venir a repetir una serie de imágenes que ya son virales desde ayer. Un éxito increíble. Miren, a esto es que las bocinas desesperadas del gobierno de Danilo Medina Sánchez a las bocinas del agonizante gobierno de Danilo. Dice que ahí solamente fueron unas seis mil personas y catalogaron el trabucazo como un fracaso, señoras y señores. Impactantes imágenes como ustedes pueden ver. Antes de comenzar fue eso. Del inicio del trabucazo protesta concierto ayer, 27 de febrero de 2020, 176 aniversario de nuestra independencia en la Plaza de la Bandera. Protestando a favor de la democracia, preguntando, exigiendo a la Junta Central Electoral una explicación de qué ocurrió, señoras y señores, el pasado 16 de febrero con las elecciones municipales. Todavía a estas horas, nada, absolutamente nada. Y entonces se le complica de una forma tal al gobierno de Danilo Medina Sánchez. Ahora la IFES, simple y sencillamente, la imagen número cuatro, IFES dice al gobierno que no participarán en la auditoría forense. Ahí está el señor Don Guillén, representante de la IFES, esta Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Entonces, IFES dice que no. El gobierno le solicitó a IFES y a la OEA que participaran precisamente y les dijeron que no, que ellos están para otra cosa y que hay otras instituciones. Buenas, está en el aire. Aquí Luna TV Canal 53. ¿Quién y desde dónde? Dígame usted. Sí, me escucha. Sí, con gusto lo escuchamos. Dígame usted. Yo soy el presidente de su programa. Gracias. ¿Quién me habla y desde dónde, señor? Soy de Hato de Yaque. Qué bueno, con todo gusto lo escucho. Mire, yo estoy de acuerdo con la propuesta pacífica como lo están haciendo. Claro, es un derecho constitucional. Pero ellos querían ir a Traladarse frente a la casa de Danilo y el gobierno se respeta. Si ya se lo habían hecho a Hipólito o a Jorge Blanco o a Balaguey, ¿dónde estuvieron esa gente? No sé decirle, yo no sé de uno de ellos. Yo recuerdo que es Jorge Blanco con la mano. Acuérdense lo que hizo Jorge Blanco en abril del 84. Que mató más de 500 personas. Usted, yo estoy absolutamente de acuerdo. El gobierno, todos, no el gobierno, todo el mundo se respeta. A la frente a la casa de gobierno. Todo el mundo se respeta. ¿Pero qué opina usted de un gobierno que no respeta al país? Que roba constantemente. Que se burla como se burló Danilo ayer. Usted, pero vuelve y le digo, ¿usted no considera que el presidente y el gobierno también deben respetar la constitución y al pueblo? ¿Qué le parece esa pregunta? ¿Estamos de acuerdo? Ay, huyó cuando le pregunté si el pueblo no merece respeto. Miren por qué yo estoy, señoras y señores, diciendo que el presidente ayer violó la constitución. Imagen número 1, Julio. Descripción de lo que es la rendición de cuentas de acuerdo a la constitución de la República Dominicana. Capítulo 5 de la constitución 2015 de la rendición de cuentas al Congreso. Artículo 114. Rendición de cuentas del presidente de la República es responsabilidad del presidente de la República rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional de la Administración Presupuestaria, Financiera y de Gestión Ocurrida en el año anterior. Oígase bien, otra de las mentiras del presidente ayer ante la Asamblea Nacional, nada menos, dice él que la avenida de San Francisco de Macorís será inaugurada el 6 de, eso es el pie de foto que pertenece a otra foto que tengo, pero que no la salve en la memoria definitivamente. Pero para que sepan, oígase, entre las mentiras que habló el presidente, oígase bien, que van a inaugurar una autopista de circunvalación en Macorís que está llena de hierba todavía y que la semana que viene la van a inaugurar. Entonces, atención, violó el artículo 114 porque se puso a hablar y a promocionar actividades desde el año 2012, una sarta de mentiras, pero la ley dice, señor presidente, la constitución que es que usted le diga precisamente a la Asamblea Nacional que usted hizo con el dinero del pueblo el año anterior, no venir a estar repitiendo las mismas pendejadas de años atrás para decir que usted ha hecho algo cuando lo que ha hecho es destruir este país y entregárselo a los haitianos y a la corrupción, señor presidente, con todo respeto, pero yo no soy tan estúpido ni tan imbécil para escuchar todas las mentiras que usted fue a hablar ante la Asamblea Nacional, violando la constitución que dice que usted debió solamente dar un reporte de lo que hizo con el dinero del pueblo, pero que tuvo que estar buscando incluso presupuesto complementario porque se desapareció todo el dinero del presupuesto y tuvieron que salir a buscar prestado. Así no, señor presidente. Ahora bien, óigase bien, vamos con la número tres, los legisladores de la oposición, los legisladores, esa no, la número tres, legisladores de la oposición violan el artículo 121. ¿Por qué? Porque la reunión conjunta de las cámaras, las cámaras se reunirán, o sea, estamos hablando, estamos hablando de la Cámara de Diputados y el Senado, se reunirán conjuntamente para los casos siguientes. Ahí está el primero de los casos, que es el que atañe. Artículo 121 de la Constitución, para recibir el mensaje y la rendición de cuentas de la o el presidente de la República y las memorias de los ministerios. Pasamos a piso. ¿Por qué, señoras y señores, digo entonces que estos legisladores de la oposición, Fuerza del Pueblo y el PRM son sus asistir y escuchar? Si ustedes quieren interpelar al presidente, si creen que dijo algo indebido, si ustedes no lo escucharon, si ustedes también violan la ley, no cumpliendo con estar en la Asamblea Nacional, ustedes también están violentando. Al cierre, dígame usted, está en el aire en Luna TV. ¿Quién y desde dónde? Hola. En el aire, con gusto, al cierre, dígame usted. Hasta que no aparezca un gobierno que ponga una zonificación de cultivo durante el domingo, se va a estar pasando crujía, porque los productores siguen lo que le da la gana y donde le da la gana. Sí, eso es verdad. Eso es absolutamente cierto. Usted dice que hasta que no aparezca un gobierno. Que ponga zonificación de cultivo, donde haya que sembrar el tabaco. Sí, sí, sí. Pero imagínese usted, imagínese usted con el ministro que tenemos de Agricultura y el de Medio Ambiente que tenemos, es mejor que estuvieran desiertos en sus cargos, para no hablar del presidente. Gracias por su llamada. Señores, no hay tiempo para más. Si Dios me lo permite, estoy de nuevo con ustedes a las 8.55 de la noche, al finalizar el programa que viene a las 8 de la noche de manera estelar, el que es pa'lante con el pueblo, y lógicamente antes de Noticias al Punto. Ahí estoy con la opinión de Carlos Benoit, si Dios me lo permite, a las 8.55 y mañana, también si Dios quiere, de nuevo a las 6.30 y dígame usted. Mientras tanto, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre.